¿Qué es el ajuste presupuestario que nos afecta? Este ajuste presupuestario que nos afecta, que afecta no solamente, vamos a decir, el CONICET, si bien el ajuste que nosotros recibimos en el CONICET, afecta profundamente también a la universidad, en cuanto que más del 30% del personal de CONICET son universitarios, son personas que desarrollan sus tareas de investigación con proyectos dentro de la universidad. Ante esta situación de que solamente en toda la ciudad de Rosario se ha aprobado el ingreso de 11 nuevos investigadores, lo cual parece una cifra exigua para una universidad como la nuestra, para una ciudad como la nuestra, de 57 que habían postulado y muchos de ellos que habían sido aprobados por las comisiones asesoras, y por la Junta de Calificación y Promoción de CONICET, que es el órgano superior que actúa después de las comisiones asesoras, sin embargo han sufrido un fuerte recorte en el sentido que solamente, vuelvo a repetir, 11 de esas personas han sido aceptadas para ingresar. ¡Gracias!